Pero ahora, yo quiero que ustedes me ayuden a recordar lo que teníamos unas cuantas cuadras a la redonda de nuestra Cuba. En la rampa, por ejemplo, teníamos por allá arriba el Polinesio, el Mandarín, el Huacamba, Café de Artistas, la Gruta, la Zorra y el Cuervo, el Ticoa, el Club 21, el Club 23, el Monseñor, el Baralaica, el Flamingo, el Cortijo, el Pigal, el San George, el Escondita Hernando, el Pico Blanco del Hotel St. John, Las Vegas, la Red, la Roca, el Rocco, el Willy, el Capri, el Johnny 88, el Johnny Dream, el Gato Tuerto, el Rincón Bohemio, el Holocú, el Changrelá, el Caspa, el Carachi, la Rú 19, el Atelier, el Sayonara, el Cherezada. ¡Qué belleza de Habana, Dios mío! Habana, paraíso encantado, Habana, princesita del mar, tus playas, tus mujeres hermosas, traen a mí esta ensoñación. Palmeras y sol en un marco de dulce ansiedad que nos hace vibrar de emoción y de dicha nos llega a extasión. Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor. Al verte yo a ti, en mi alma sentí renacer, el amor que he buscado sin fe, y en tus playas al fin encontré, Habana, tierra encantada, Habana, tierra de amor. Yo quisiera contarte, mi hermano, las cosas que guardo en mí, el caudal de emociones y sueños que llevo en el corazón. Cuánto extraño, la víbora y el mar, el paseo del prado, el verdad, el sol y el danza. Cuánto añoro mi terruño, yo quisiera volver a soñar en mi amor querida. Yo quisiera poder ofrecer, lo mejor de mi vida, por volver a escuchar otra vez, el himno Bayamés, el himno Bayamés, bajo el cielo cubano. Yo quisiera poder ofrecer, lo mejor de mi vida, por volver a soñar. Yo quisiera escuchar otra vez, el himno Bayamés, bajo el cielo cubano, bajo el cielo cubano, bajo el cielo cubano, cubano.